Voy a hacer una exposición que es lo que me ha pedido, ok, pero si ustedes consideran que debemos hacerlo distinto, lo que ustedes quieran, está bien. Esto es más una reunión digamos pequeña de trabajo, pero que me ha pedido que haga una exposición que tenga dos partes. Primero, ¿qué significa el derecho de acceso a la información en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cuál es su estatus y cuál es su alcance? Hacerla muy rápido porque sobre eso es la conferencia pública de esta tarde. Y luego detenernos un poco en el derecho de acceso a la información de archivos en materia de seguridad nacional que puedan ayudarnos a resolver grandes generaciones de derechos humanos. Entonces la exposición tendría dos partes. ¿Cuál ha sido la evolución del derecho de acceso a la información en el sistema interamericano? Y detenerme en el tema de archivos. Quiero pedirle disculpas a algunos colegas. Marlon, que ya se debe saber de memoria porque hemos coincidido en varios países sobre el mismo tema. Creo que puedes salir a tomarte un café porque esto ya no puede decirlo. Y algunos son después con quienes hemos coincidido. Creo, sin embargo, que es importante a veces entrar en ciertos detalles que pese a que para algunos ya son muy conocidos, para otros son novedosos. Y creo que es importante por eso a veces repetir algunas cosas que ya hemos dicho en otros seminarios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Entonces puedo empezar por el alcance del derecho de acceso a la información en el sistema jurídico interamericano. Y lo primero que hay que decir es que el derecho de acceso a la información no era un verdadero derecho para el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta la sentencia Claude Reyes contra Chile. Es decir, a nivel interno se peleaba por el derecho de acceso a la información. Pero muchos estados entendían que esto era una prerrogativa. Que realmente no había un derecho humano a acceder a la información del Estado. Que el Estado estaba muy ocupado haciendo las cosas que tenía que hacer para estar recogiendo y sacando fotocopias sobre información que tenía para unos ciudadanos curiosos. Y que más bien cada uno hiciera su trabajo y lo dejara trabajar tranquilo. La pelea era una pelea del regateo, digamos, por la información. En donde uno tenía que conseguir la mejor fuente, el amigo, la institución relativamente sensible. Pero no era una pelea desde el lenguaje de los derechos. No era una pelea en la cual estuvíamos empoderados como titulares de un derecho humano fundamental que el Estado estaba obligado a satisfacer. Después de esa sentencia, la Corte lo dejó clarísimo. El derecho de acceso a la información es un derecho que debe estar reconocido en los ordenamientos jurídicos. Esto no es un tema de más o menos regateo, de mejor o peor retórica, de quien logre convencer más a las autoridades o menos a las autoridades, de los Estados más o menos sensibles. Este es un derecho como el derecho a la libertad de expresión, o como el derecho a la igualdad, o como el derecho a la libertad personal. Y es de la dimensión y de la importancia del derecho a la libertad personal. Y es de la dimensión y de la importancia del derecho a la igualdad. Este no es un derecho menor. Ese giro fundamental se dio por primera vez en la historia del derecho internacional público con esa sentencia. ¿Qué significa el derecho internacional público? Porque aquí algunos somos abogados y otros no. Significa las normas internacionales que obligan a todos los Estados que han firmado los correspondientes tratados. Por ejemplo, Perú firma la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Y es en ese tratado que la Corte dice que está el derecho de acceso a la información como derecho humano. Es decir, el Estado peruano está obligado, porque es parte de ese tratado internacional, porque tiene esa obligación internacional a satisfacer el derecho de acceso a la información de todos las y los ciudadanos peruanos. Esto ya no es que le guste más o menos, que sus legisladores sean más o menos sensibles. Tiene una obligación internacional de hacerlo. Eso es el derecho internacional. ¿Es un derecho más lento? Sí, es un derecho más lento. Yo tengo un litigio nacional y eventualmente, dependiendo del tipo de recurso y del tipo de Estado, se puede demorar entre 6 meses y 2 a 3 años máximo. En el derecho internacional no se demoramos más. Los casos pueden demorarse 8, 7, 8 años. Eso es verdad. Pero la regla está clara y la sentencia va a llegar. Y esa doctrina no se va a cambiar. No hay ninguna posibilidad, en este momento, teniendo en cuenta lo que los abogados deben tener el corpus juris interamericano, de que esa doctrina gire. El derecho de acceso a la información es un derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos de las Américas. Punto. Y lo va a seguir haciendo hasta que el caso llegue a la corte interamericana. Entonces, ese es un primer dato, que no es un dato irrelevante. Ahora tenemos el poder de hablar con el derecho de nuestro lado. Según el sistema jurídico interamericano, yo voy a mencionar dos cosas rápidas en esta parte general. Los principios que rigen ese derecho, es decir, cuáles son los principios que el Estado debe acatar para satisfacer ese derecho y algunas de las reglas mínimas, cuatro o cinco, que deben ser satisfechas por los Estados para realmente cumplir con las condiciones del derecho. Y luego me voy a detener la segunda parte, que es el tema de los archivos de seguridad nacional. Hay dos grandes sentencias, y de ahí estoy sacando, lo que voy a decir lo voy a sacar de tres sitios. Las dos grandes sentencias de la corte interamericana, que son la sentencia Claude Reyes versus Chile y la sentencia del caso Araguaia, que es importantísima. Y algunas cosas que no están en las sentencias, están en los informes de la Relatoría Especial, que ustedes pueden bajar de la página web. Aquí tenemos material, ¿verdad? Y que aquí están en la mesa. Algunas cosas no han llegado a las sentencias de la corte, pero el trabajo de la Relatoría es empujar los estándares y empujar para que el derecho tenga cada vez más fuerza, más herramientas, más dientes, más alcance. Entonces algunas cosas no las ha dicho la corte, pero las ha dicho la Relatoría, y lo que ha dicho la Relatoría ha sido aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es un orden lo que puede ser derecho internacional. Para los nuevos, digamos, las sentencias de la corte tienen un poder. Invocar una sentencia de la corte ante un juez es muy poderoso. Sobre todo en el tribunal constitucional peruano lo ha hecho y lo ha hecho bien. La corte constitucional colombiana lo ha hecho y lo ha hecho bien. O sea, invocar, decir que la sentencia dijo esto. Ahora, decir que el derecho a la Relatoría tiene un poquito menos peso, pero igual es muy relevante. Un juez para irse en contra del derecho a la Relatoría tiene que tener buenas razones. Entonces es útil estos informes. Entonces lo que voy a decir sale de las dos grandes sentencias, Claude Reyes versus Chile y el caso Araguaia, y de los informes de la Relatoría que ustedes van a encontrar. Tenemos uno de los informes solo en materia de acceso a la información. Los dos grandes principios que regulan el derecho a acceso a la información son el principio máxima divulgación y el principio buena fe. El principio máxima divulgación está en la sentencia Claude Reyes, el principio buena fe está en la sentencia del caso Araguaia. ¿Qué significa el principio máxima divulgación? El principio máxima divulgación significa, miren, principio, el Estado tiene que entregar toda la información que está a su disposición, salvo que tenga una excepción, de las cuales voy a hablar adelante, que esté muy detallada, precisa, contenida en una ley, y el Estado además debe decir, cuando contesta que no entregan la información debe dar razones, es decir, tiene la carga de probar por qué no da la información. No es al contrario, como lamentablemente pasa en algunos países, en donde el ciudadano o la ciudadana tenía que probar por qué quería la información, por qué la información era importante o era útil, y el Estado miraba si se la daba o no se la daba, ahora es al revés. En principio, el Estado tiene que entregar todo, salvo que tenga buenas razones, y esas buenas razones las tiene que poner por escrito. Y tiene que tener que ver con algunas cosas que voy a explicar adelante. Entonces, la regla es la publicidad y el Estado tiene la carga de la prueba. Y donde hay dudas, se presume la publicidad. Eso significa el principio máxima divulgación. ¿Y qué significa el principio de buena fe? El principio de buena fe es un principio lindísimo derecho internacional, que es un principio que de alguna manera contradice parte de algunos principios que informan nuestra cultura jurídica en América Latina. Ustedes tienen, sobre todo, un efecto simbólico, pero un muy poco efecto práctico las leyes que surgen. Entonces, los legisladores hacen unas leyes buenísimas, de acceso a la información, derechos sociales, derechos culturales. Uno lee algunas leyes y dice que esto es el reino de la humanidad. Y luego la práctica no se implementa, no hay recursos para ponerlas en práctica, los jueces no las hacen cumplir. Hay un enorme impacto simbólico de sacar una ley. Tenemos una maravillosa ley de acceso, pero no se cumplen de buena fe. No se honra la confianza que las personas ponen en el Estado cuando el Estado propone una legislación de ese tamaño. El principio de buena fe significa que el Estado debe honrar la confianza de las personas que viven en este territorio. Y honrar la confianza significa echar la ley, echar la ley. No significa echar la ley, echar la trampa. No significa que donde hay una excepción, la excepción se vuelve la regla, que es otra gran frase nuestra en los sistemas jurídicos interamericanos. ¿La excepción se vuelve la regla? No. Significa la excepción es la excepción. Y el Estado tiene que hacer todo lo posible para que la excepción no sea la excepción. Y es muy importante en el caso araguaño. Cuando un Estado dice, por ejemplo, que la información no está, tiene que haber hecho todo lo posible para encontrar esa información antes de decir que la información no está. No basta simplemente con exceptuar, simplemente, digamos, alegar que la información no existe porque en el fondo no requiere entregar. Eso es actual de mala fe. Estos son los dos grandes principios que alimentan esta institución importantísima del derecho de acceso a la información. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son las siguientes. Voy a detener, voy a hacerlo muy rápido porque si no voy a hacer más tarde el tiempo y no voy a llegar al otro tema, pero en estas no voy a detener esta tarde. Primero, hay un título universal de acceso. Es decir, pueden hacer todas las personas. Todas las personas tienen derecho de acceso a la información. No se requiere un interés, no se requiere una categoría, no se requieren unas condiciones. Segundo, todas las entidades públicas tienen la obligación de entregar los documentos. No algunas, todas, y de todos los niveles de gobierno, y de todas las ramas de gobierno, pero no solo las entidades públicas. Quienes ejecutan recursos públicos y quienes cumplen servicios públicos. Tercero, el derecho de acceso a la información tiene como objeto toda la información que en cualquier formato se encuentre en el Estado. No importa si el formato es un formato escrito o es un documento fílmico o sonoro, no importa, cualquier formato puede contener información valiosa. No importa si el formato es un microfilm. Pero además, se refiere el objeto a toda la información que el Estado, y aquí viene algo que la Relatoria ha dicho y que la Corte no, no solo aquella que el Estado tiene, sino aquella que tiene que tener. El argumento en virtud del cual yo no tengo esa información es insuficiente cuando el Estado tiene la obligación de capturarla. ¿Cuál es la emisión de gas carbónico de esa planta? No le podemos entregar la información porque no sabemos. Pero hay una ley que dice que usted tiene que tener esta información para poder darle una licencia ambiental. a favor captura la información y la entrega. Pero sobre eso hablamos más esta tarde. Debe existir además un procedimiento administrativo, que sea rápido, es decir, con unos plazos cortos de entrega de información, que sea fácil, accesible, que no requiera abogado y que además sea gratuito o a muy, muy bajo costo. Estas tres características son fundamentales. Agio o idóneo, digamos, para el acceso a la información, fácil o accesible y gratuito o a menor costo para el Estado. Este procedimiento administrativo debe garantizar la existencia de una respuesta oportuna, completa y accesible. No sirve un procedimiento administrativo que garantice una respuesta inoportuna, una respuesta que no sea completa o una respuesta que no sea clara. Si una comunidad indígena está pidiendo una información para entender cuál es el impacto de un macroproyecto en su territorio, no le pueden entregar fórmulas químicas. El monstruo tiene que ser accesible, tiene que ser comprensible para quien la está solicitando. Ese procedimiento administrativo, aparte de ser rápido, fácil y gratuito y, digamos, tener las garantías para que la respuesta sea una respuesta oportuna, completa y accesible, debe contar con un recurso administrativo que permita impugnar en la propia administración la decisión. La Relatoria considera que lo mejor, aparte de la impugnación interna, es la existencia de órganos administrativos autónomos e independientes del poder ejecutivo tiene que ser especializados en acceso a la información. Esta tarde podemos discutir si eso es mejor o peor, pero nosotros creemos que la experiencia de México y de Chile muestra que ese tipo de organizaciones, de entidades administrativas son muy importantes para la implementación efectiva del derecho. Pero debe existir también un recurso judicial cuando se niega el derecho a acceso a la información. ¿Un recurso judicial para quién? Las entidades pueden acudir, por ejemplo, le solicitamos al Ministerio de Defensa una información, o a la Policía Nacional una información sobre operativos policiales en 1994, en el Perú, en ciertas zonas. La policía dice que no nos puede entregar esa información. Vamos ante otro procedimiento administrativo y nos garantiza la entrega. ¿Puede la policía acudir a ese procedimiento judicial? Nosotros creemos que no. Creemos que el procedimiento judicial es básicamente para la persona a quien se le ha negado el derecho fundamental de acceso a través del órgano administrativo. Y eso está claro porque los objetivos 825 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicen que todas las personas tienen derecho a recurso judicial cuando administrativamente se les ha negado un derecho. Y como esto es un derecho fundamental, si se niega administrativamente, la persona tiene derecho a adquirir, a ir ante un juez para que el juez, que es un órgano independiente e imparcial, pueda resolver este problema de conformidad con los estándares constitucionales internacionales. Y finalmente debe existir una implementación adecuada, una implementación adecuada del derecho. Implementación adecuada significa entender que este derecho es un derecho costoso, que esto cuesta dinero, que tener funcionarios en las oficinas especializados en materia de acceso, que tener archivos actualizados, que tener mecanismos de custodia de la información, cuesta dinero y que tenemos espacios pobres y que ese dinero seguramente vamos a tener que sacarlo de otras cosas importantes. Creo que eso vale la pena. Esto no es un derecho gratuito. Esto no es simplemente una obligación de abstención del Estado, que en principio se supone, aunque no es cierto, que cuesta menos dinero que las obligaciones de hacer. ¿A quién hay una obligación de hacer? Hay que montar oficinas, hay que generar mecanismos de correspondencia, hay que tener archivos, hay que tener programas de custodia y todo eso no está hablando. Pero vamos a tener que entrenar a los funcionarios públicos. Nosotros nos hemos encontrado con fenómenos en los cuales la ley dice que se debe entregar cierta información. El jefe de una entidad está dispuesto a que se entregue, por ejemplo, el salario público, el salario de los funcionarios, pero los funcionarios se mueren del terror de entregar la información. Hay que entrenarlos para que no se mueran del terror y para que entiendan que tienen derechos y que tienen obligaciones y que si no las cumplen van a ser sancionados y que esto no se trata de quedar bien con el jefe sino con la o el ciudadano que está pidiendo la información. Tienen que promoverse una cultura del acceso a la información. Tienen que crearse archivos adecuados y procesos de custodia adecuados. Y en este tema general, lo último que mencionaría es el tema de los límites. Pero me voy a detener en eso en la segunda parte de la exposición, que es sobre acceso a documentos de seguridad nacional. Entonces, en general, el derecho de acceso a la información tiene unos contenidos que son los que acabo mencionar. Y esos contenidos están en el derecho internacional que vincula a los Estados. Ahora, como todos los derechos, el derecho de acceso a la información es un derecho que tiene límites. Y yo supongo que todos estamos de acuerdo en que hay límites razonables del derecho de acceso a la información. Yo supongo que todos y todos estamos de acuerdo en que si el Estado, en una investigación de salud pública, captura los datos de alguien que tiene VIH-SIDA y tiene esos nombres de esas personas en sus bancos de datos, eso es reservado, eso es privado, eso es sagrado, eso no se puede entregar bajo ninguna circunstancia y en ninguna condición. Supongo que todos estamos de acuerdo en que hay un límite del derecho de acceso a la información. Y eso es un derecho que el Estado, eso es una información que el Estado tiene. Entonces, estaría en principio dentro del objeto del derecho de acceso. Pero no tiene ninguna importancia pública entregar eso. El daño que produce es mayor que el beneficio público que obtenemos al adquirir esa información. Por lo tanto, hay un límite razonable y un límite legítimo. Entonces, ¿dónde pueden estar los límites legítimos? Los límites legítimos son legítimos si cumplen el test tripartito que se encuentra en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué dice ese artículo? Dice primero, usted quiere establecer un límite del derecho de acceso a la información, entonces ese límite tiene que estar en una ley. Ese límite no puede estar en una decisión administrativa. Es el legislador el que establece los límites de los derechos humanos, por razones evidentes de toda la Constitución. No es un presidente que fue elegido por una mayoría, pero es sólo una mayoría, y que podría en ese sentido utilizar su poder para ir en contra de la minoría que no está por el gobierno. Es el legislador. En procedimientos complejos que exigen distintas votaciones, que exigen consensos, en donde están las madridas de las minorías, con debates abiertos, públicos, la gente puede participar. Ese es el que va a decir cuál es el límite de nuestro derecho. No es presidente ni el ministro ni el director de la dependencia administrativa. Esto tiene que estar en una ley. Pero no cualquier ley. Esa ley tiene que buscar una finalidad legítima. Y esa finalidad legítima está en el artículo 13.2 de la Convención. No es legítima, por ejemplo, mantener la reserva para evitar un escándalo público. Eso no es legítimo. No es legítimo mantener la reserva para evitar que un funcionario haga el ridículo. Eso no es legítimo. Eso no es legítimo. Es legítimo mantener la reserva para proteger derechos fundamentales de terceras personas, como el derecho a la información sensible, que viola el derecho a la intimidad de la persona que tiene VIHC y la información fue capturada. Claro. Información sensible que viola el derecho a la intimidad. Segundo. Información que podría afectar el orden público o la información que podría afectar la seguridad pública. Y ahí entra el segundo tema de la exposición. La información en materia de seguridad nacional puede ser reservada. Eso significa que toda la información que se encuentra archivada bajo el rótulo seguridad nacional puede ser reservada. Eso significa que todos los archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas y de Policía pueden ser reservados. Eso significa que cada vez que un funcionario decide poner el rótulo seguridad nacional a la información, esa información ya puede reservarse. No. Eso significa que cuando hay una información que efectivamente, objetivamente, puede producir un daño sustancial sobre la capacidad de defensa del Estado o la integridad territorial del Estado, entonces esa información puede ser reservada. Eso sí significa eso. Para que una información en materia de seguridad nacional pueda ser reservada, requiere cumplir el mismo test tripartito que acabo mencionando. Entonces, me voy a aborrer un poquito. ¿Qué pasa con la información en principio de seguridad nacional? En principio, la información de seguridad nacional en general no tiene por qué ser reservada en sí misma si no va a producir un daño a la capacidad de defensa o a la integridad territorial. La información de orden público puede no ser reservada si no va a producir un daño efectivo, objetivo, cierto, sobre la capacidad que tienen las autoridades para mantener el orden público. Entonces, en principio, rige el principio de máxima devolución. Ahí ni en cualquier otro campo. En la información sobre la salud pública, sobre la economía del Estado, sobre los recursos del Estado, sobre la seguridad nacional en principio, el principio que rige es el mínimo, el principio de máxima devolución, salvo que el Estado logre demostrar lo siguiente. Uno, tiene que demostrar primero que la reserva está autorizada por ley. Es decir, el Estado tiene que decir, la reserva de esa información sobre producción de armas en este país, sobre los componentes de una bomba, sobre el operativo militar o sobre el operativo policial para capturar a un bandido, puede estar reservada porque la ley autoriza esa reserva. Y ahí usted tiene una ley que tiene unas excepciones y la excepción tiene que ser precisa. No basta con la cláusula de seguridad nacional. La excepción tiene que ser precisa. Hay estados en donde las leyes son mucho más precisas. Hay estados en donde la ley dice seguridad nacional, pero delega a un órgano que tiene supervisión en establecimientos de causales más concretas, qué se entiende por seguridad nacional. Entonces, lo primero que tiene que decir el Estado es yo le voy a reservar esa información porque está en una ley. Dos, la ley tiene que perseguir un objetivo legítimo. Perseguir los objetivos de la doctrina de seguridad nacional no es legítimo. Y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctrina de seguridad nacional, que todos conocemos bien. y que fue una doctrina lamentable, que fue cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en las sentencias contra Guatemala. No es una buena razón para mantener la reserva. La seguridad nacional existe y es importante, pero no es la doctrina de la seguridad nacional. No es la doctrina del enemigo interno. No es la doctrina del Estado contra el que piensa distinto, contra el disidente. Es la doctrina, la que vamos a defender es una doctrina democrática de seguridad del Estado, que persigue la integridad del territorio, que persigue la capacidad de defensa del Estado frente a una acción externa objetivamente. Entonces, lo que hay que descartar son finalidades ilegítimas. Pero si hay una ley que dice, mire, yo voy a mantener en reserva. Se puede mantener en reserva las operativas policiales, que la información sobre los operativos policiales destinados a la captura de los bandidos, estoy imponiendo que lo entendemos en un prosaico. Entonces, entendemos que sí, que eso sí persigue una idea legítima y democrática de orden público. Entonces tiene que estar en una ley, tiene que perseguir una finalidad legítima, pero además tiene que ser proporcional. ¿Qué significa eso? El Estado solo puede reservar aquella información que, efectivamente, al ser revelada pueda producir un daño mayor que el beneficio que produce conocer la información. El beneficio, por ejemplo, en términos de hacer un juicio de responsabilidad política. El beneficio, por ejemplo, en términos del control de la corrupción. El beneficio, por ejemplo, en términos de tomar decisiones sobre nuestros derechos políticos, si nos gusta o no nos gusta una determinada política institucional. Del debate democrático sobre una institución o sobre cómo se está grabando. Ese beneficio enorme que produce el derecho de acceso tiene que ser menor para poder mantener la reserva que el daño que produciría hacer pública la información. Creo que todos estamos de acuerdo que si hay un operativo contra un agente que ha secuestrado a unas personas, pues el daño que produce, que va a ser público el operativo, es mayor porque está por medio de la integridad y la libertad de un ser humano, respecto del control que podemos hacer en ese momento. Luego haremos el control de si la operación estuvo bien o mal hecha. Y ahí es donde entra el tema de la información sobre derechos humanos relacionada con seguridad nacional. ¿Qué ha pasado hasta hace muy poco? Y sigue pasando. La mayoría de nuestros países han estado involucrados en las instituciones de nuestro país. Y en algún momento histórico, en los últimos 40 años, en violaciones de derechos humanos. No hay que hablar de la dictadura del conocimiento, porque todo el mundo lo tiene claro. No hay que hablar de los conflictos del Centroamérica, de lo que pasó en Perú con Fujimori, de lo que pasaba en Colombia. Digamos, no es exótico ni extraordinario pensar que en esas instituciones existe información importante para saber qué pasó en materia de violaciones de derechos humanos, qué pasó con las víctimas, cómo se hicieron esos operativos, quién daba las instrucciones. No es exótico, al contrario, es bastante razonable. Pero, ¿qué ha pasado en los procesos de transición más o menos incompletos? Digamos, más o menos eficientes, más lentos o más rápidos. Esos procesos de transición no han estado montados necesariamente, como si estuvieron los procesos de transición en Europa del Este. En nuestros países no han estado montados sobre el acceso a esa información. Los procesos de transición han estado montados, han tenido otros pilares, y podemos discutirlos, pues han sido más o menos exitosos. Pero no han estado montados sobre el acceso a la información de violaciones de derechos humanos que están en esas instituciones. En algunos estados, en algunos estados del cono sur, ha habido bases muy importantes, muchos años después. Y gracias al impulso de muchas organizaciones no gubernamentales, ese tema se ha vuelto un tema importante. Pero en sus orígenes, las transiciones, eran transiciones muy difíciles, no estaban montadas sobre el acceso del derecho a esa información. Entonces esta información está ahí, o debería estar, debería estar ahí. Y está clasificada como información de seguridad nacional. Y no nos dejan acceder, porque están los archivos policiales, porque están los archivos de las Cuencias Armadas, no nos dejan acceder a esa información. Y eso pasó en Brasil, en el caso Araguaño, durante años. Yo no sé, ustedes van a hablar del caso en el seminario. Es un caso importante. Es un caso en el cual, y yo lo digo muy rápidamente, las mamás de unos muchachos que fueron asesinados en una… Yo no sé lenguaje militar, ¿cómo se llama cuando avanza? Bueno, en un operativo militar, en la vereda de un río, que es el río Araguaya, y ustedes me corrigen. Pues ahí asesinan a un grupo de jóvenes, digamos, rebeldes contra la militar. Y primero el gobierno dice en la información, el operativo nunca existió, eso es mentira. Esos niños están en Argentina bailando tango. Y luego dicen, no, el operativo sí existió, pero nunca hubo información. La dictadura más burocratizada de la Legión. Porque es que ahí no pasaba nada, y que hubiera siete sellos que se… No, pero ahí nadie tiene información sobre qué había pasado. Y luego dijeron, la información sí existió, claro, pero se perdieron. Y luego dijeron, no, no, el operativo sí existió, la información también. No se perdió, pero es información de seguridad nacional. O sea, el caso es un caso perfecto. Entonces nunca le entregaron información a los candidatos, a pesar de todo el trabajo del Ministerio Público. ¿Y qué dijo la Corte en ese caso? La Corte dijo lo siguiente. Dijo, la información sobre seguridad nacional, que tiene que ver con violaciones máximas y sistemáticas de derechos humanos, en principio está sometida al principio de máxima divulgación, pero además esa información no puede ser negada a las víctimas y a sus familiares. No existe ninguna justificación para negar esa información a las víctimas o a sus familiares. Y no existe ninguna justificación, esto lo había dicho ya en el caso Mirna Mack, no existe ninguna justificación para negar esa información a los jueces que están adelantando procesos por violaciones de derechos humanos. Y hay que entregar esa información de buena fe. Porque el Estado, en un momento dado, en una de esas partes dijo, yo no, la información se perdió. Entonces lo que dice la Corte, les voy a decir lo que alega la relatoría y lo que contesta la Corte. El Estado dice, la información debe ser entregada a las víctimas, la información de violaciones graves de derechos humanos, en estos procesos debe ser entregada a las víctimas o a sus familiares, debe ser entregada a los jueces. Pero ¿qué hacemos cuando el Estado dice, ah no, pero es que la información no está? Porque si está clasificada como seguridad nacional está resuelta, tienen que entregarla. Pero ¿qué hacemos si la información no está? Entonces la relatoría le dice a la Corte, díganle al Estado que si la información no está, tienen que encontrarla. Que si la información no está, tienen que conseguirla. Que lo que tienen que hacer es allanar la casa de aquellas personas que pudieron sustraer esa información y buscar en el sótano, en los baúles, en los techos, detrás de las paredes, porque esa información está en algún sitio. Porque los militares no se llevan esa información para descubrirla. Se llevan esa información para cuidarse. Y si no la encuentran, reconstruyanla. ¿Qué tan difícil es llamar a la gente que estuvo en un operativo y hacer una serie de testimonios y tratar de reconstruir cómo fue el operativo y dónde están enterrados esos cuerpos? Si eso no hace el Poder Judicial todo el tiempo. Todos los procesos que reconstruyen pruebas, reconstruyen pruebas así, a través de testimonios y a través de pruebas iniciarias. ¿Por qué no lo podemos hacer en este caso? Me parece que la Corte no alcanzó, pero dijo algo muy importante. No alcanzó, pero dijo, cuando el Estado dice que la información no está, debe demostrar que hizo todo lo posible para conseguirlo. Entonces, digamos, no llegó al punto de decir que tienen que hacer los operativos y los hallamientos y los testimonios, etcétera, porque tal vez pensó que eso era meterse demasiado en el rancho de los Estados y que cada Estado verá cómo lo hace. Pero esa frase es una frase que vale orden, por orden. El Estado tiene que decir por escrito todo lo que hizo para encontrar esa información. Y cuando el Estado dice lo que hizo, dice lo que no hizo. Y cuando el Estado dice lo que no hizo, podemos judicialmente en cada Estado impugnar las actuaciones para que el Estado tenga que hacer lo que dejó de hacer para encontrar la información que queremos encontrar. Entonces, si la información existe y ha sido catalogada como seguridad nacional, debe ser entregada. Si es información de relaciones graves de derechos humanos y tiene que ser entregada solo a los familiares, a las víctimas o a los jueces. Pero si la información no está, tiene que decir todo lo que hizo, es decir, tiene que haber hecho cosas para encontrarlas. Y tenemos dos herramientas para solicitarle que haga más. Y ahí vendrá, supongo yo, un segundo proceso para que la Corte diga alguna vez si lo que los Estados hacen es suficiente o no es suficiente. Yo lo dejo acá porque se me ha acabado el tiempo, pero luego con las preguntas que tendré a poner la clara. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Catalina. Muchas gracias Catalina. Aunque hemos pasado el tiempo tal vez podemos dedicar 5 minutitos a algunas preguntas porque es una oportunidad especial tener la presencia de Catalina aquí y luego después de estos cinco minutitos de preguntitos vamos directamente en la primera sesión plenaria sobre acceso a los documentos oficiales en los juicios de derechos humanos. ¿Hay alguna pregunta rápida para Catalina? ¿Qué pasa cuando el panorama es más complicado? ¿Qué pasa cuando el panorama es más complicado? No dicen que es de seguridad nacional, no dicen que no hay, sino que dicen que sí hay, pero lo que hay es eso. Están hablando del archivo del ejército de Guadalajara, que lo que sacan son ocho mil documentos del periodo del 50 al 96. Entonces, ¿le cae la boca a todo el mundo? ¿Por qué ya dimos la información? Si me olvido decir algo importante, algo que nosotros también alegamos, pero que la Corte no dejó nada, pero que lo volvemos a alejar en el caso diario militar. Que nosotros también estamos investigando el caso. Entonces, volvemos y decimos a la Corte, avance. Entonces, nosotros decimos, lo primero que tienen que hacer, el primer derecho que se tiene que garantizar es la visita in situ. Es decir, cuando usted dice que la información no está, lo primero que tienen que garantizar es que pueda existir una visita in situ. Es decir, que un órgano externo, y sobre eso nos detenemos. O sea, que es bueno, y eso está en la demanda en los dos casos, en el caso diario y en el caso... Y sobre todo están los alegatos finales del caso araguaya, que te los puedo mandar, pero están en la página web de la Corte. Nos detenemos mucho porque ese es un tema importante. Lo que hay es esto. Que fue también lo que dijeron en este caso. Lo que hay es esto. Lo que nosotros decimos es, muy bien, si hay eso, deje entrar a la Procuraduría. A que busque los archivos, a que busque en todas partes. No en el anacel que usted le dice que debe estar. Dejen entrar a hacer una visita in situ. Dejen entrar al juez a hacer una visita in situ. Entendemos que las víctimas no pueden entrar a hacer una visita in situ en archivos, digamos, cuando existen, digamos, otras informaciones. Pero los jueces y la Procuraduría, la Asociación del Pueblo y Naciones Unidas y la Asociación del Pueblo y quien sea, sí, bueno. Esa es nuestra respuesta. ¿Otra preguntita? Sí, muy vinculada con esto. No, no me termina de quedar claro, quería saber tu opinión sobre cómo se puede monitorear que el Estado hizo todo lo posible para obtener los documentos o para reconstruir la información. ¿Cuáles son los indicadores del día que el Estado lo hizo? Y en segundo lugar, ¿cómo ves o si ves que hay una tensión en los países como Argentina, donde los procesos de justicia están abiertos? Porque en ese caso la reconstrucción de la información está bastante superpuesta al trabajo de las fiscalías. Entonces, si el Poder Ejecutivo debe, si no tienen los documentos, reconstruir la información. Pero la reconstrucción es casi similar al trabajo que debería hacer una fiscalía cuando los procesos de justicia penal están abiertos. No sé, yo veo una tensión, quería preguntarte si vos ves ahí o no una tensión. Pero sobre todo lo anterior, me parece que para nosotros sería muy útil saber qué indicadores deberíamos ver en temas de monitorear que el Estado realmente está haciendo todo lo que puede. Lo que pasa es que eso depende del tipo de Estado, del tipo de información, del tipo de institución. En el caso de Araguaya, se trataba de reconstruir la información sobre un operativo militar. Entonces, tú ahí más o menos puedes, digamos, como abogado, digamos, no puede, abogado, no puede, más o menos, entender cómo se reconstruye un operativo en un proceso judicial. Pero puede haber otro tipo de información que requiere otras estrategias de reconstrucción. Digamos, por ejemplo, más técnicas, en donde no bastan indicios y testimonios de personas que participaron, sino requiere información de personas que conocen temas técnicos para lograr. Entonces, yo creo, a mí me parece muy difícil hacer indicadores universales. Yo lo que creo es que en cada circunstancia, la persona que está trabajando en el tema dice, pero usted lo hizo, entonces lo tendría que hacer. Porque usted le faltó el 50% de las cosas que podía haber hecho, por ejemplo, los allanamientos. Ustedes saben quiénes son las personas que comandaron. Ya a estas alturas se sabe quiénes son las personas que comandaron y que pueden estar asustadas por la existencia de ese condición. Entonces, un allanamiento no estaría mal. Ahora, en cuanto a la atención, yo no la veo, pero porque no conozco el caso en detalle. En principio no vería que exista la atención. Pueden existir ciertas tributas técnicas, pero no vería que exista la atención ahora. No sé en el caso en detalle si realmente puede haber atención. Una más, ¿ya? Ok, Javier. Gracias, soy Javier Casas, de Perú. En realidad, y planteando el problema también, adelantando un poco lo que voy a decir en la tarde. Mi pregunta va, espero asumirla ahora, ¿cómo se configura, por ejemplo, sin que existe un proceso judicial o una investigación fiscal o sin que una entidad pública idónea se haya abocado al caso, o cómo se configura un caso de datos del Estado vinculado con derechos de violación de derechos humanos? Esto quiere decir, se habla de un operativo. O sea, todos los operativos que ha realizado el Ejército en determinadas circunstancias son potencialmente temas o información vinculada con violación de derechos humanos y que un individuo de la calle puede solicitar al Estado y el Estado está en caso de la obligación de brindar este tipo de información. Por ejemplo, porque, ojo, ese es, por lo menos en Perú, el contexto del acceso a la información pública. Si un juez le pide información al Estado, o si la asesoría del pueblo le pide información al Estado, estamos hablando de otras normas que no son acceso a la información pública. Esos pedidos no se rigen por la ley de acceso a la información pública, por lo menos en Perú. Entonces, si un juez considera que determinada información está vinculada con violación de derechos humanos es porque él, en su condición de juez, le está dando ese valor, le está dando esa categoría a la información que está pidiendo. Pero lo puede hacer una ONG, una ONG puede acudir al ejército de decir ¿Sabes qué? Yo quisiera que tú me des toda la información que está vinculada con este operativo porque yo considero que es información vinculada con la violación de los derechos humanos. Y ahí estaría yo ejerciendo mi derecho a la violación de la violación pública. Porque yo considero que es pública, por esas características. Pero a mí no me compete calificar esa información potencialmente, como veo este vinculado con la violación de los derechos humanos. El derecho de acceso a la información es un derecho instrumental. Nosotros no lo miramos relacionalmente. Si en cada país una ley dice una cosa o dice otra. Nosotros miramos el derecho de acceso a la información como un derecho, como una garantía institucional para todas las personas que a su turno es un derecho fundamental de todas las personas. Esa garantía institucional, ese derecho fundamental, tiene una naturaleza en sí misma importante pero además es un derecho instrumental. O sea, sirve para algo. En este caso sirve ¿para qué? Sirve para hacer justicia, sirve para el acceso a la verdad. En los casos de justicia transicional, sin duda, es un elemento central de la verdad, la justicia y la reparación. Es decir, los tres elementos sobre los cuales se debe fundar cualquier proceso de justicia transicional y de eso estamos hablando acá. De acceso a violaciones masivas de derechos humanos en un momento. Entonces, lo que nosotros decimos es el derecho de acceso a la información pública cuando se trata de información de seguridad nacional debe estar regulado por las mismas garantías que el derecho de acceso a la información. Perfecto. Cuando llegamos al tema del principio de proporcionalidad, lo que decimos nosotros y dice la Corte es ahí puede haber ciertas restricciones para la ciudadanía y la Corte no ha dicho nada al respecto y nosotros tampoco. Pero para las víctimas y los jueces esa información debe ser entregada. Y debe ser entregada porque la entrega de esa información es fundamental para la realización de los otros derechos. Particularmente a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hay cinco categorías. Víctima, juez, otras comisiones, organizaciones no gubernamentales y personas en general. Y respecto a cada una de esas cinco categorías uno podría aplicar, pero nos vamos a demorar mucho si nos detenemos en eso acá. Respecto a cada una de esas cinco categorías, por los derechos que están en juego, uno podría aplicar un test relativamente diferencial. Pero en todo el campo estamos hablando del derecho de acceso a la información. No necesariamente el derecho de acceso a la información pública en términos de la ley peruana. Perfecto. Yo no me estoy refiriendo a la ley peruana o a la nicaragüense. Estoy refiriendo al derecho que surge en el artículo 13, que a veces es más fuerte para unas personas, para un grupo de personas, y a veces es más débil para otros. Y en este caso pasa eso. Es más fuerte porque los derechos que están en juego en un proceso judicial son mucho más fuertes y se va debilitando en la medida en que los derechos de la autoridad de la abanaza van cambiando. Pero nosotros sí lo vinculamos al derecho de acceso a la información. O sea, el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a que establecen más que el derecho a la verdad. Gracias. Gracias. Un gracias más para Catalina Guterro. Y entremos de inmediato en la primera sesión sanitaria sobre documentos oficiales.